Y ahora cerramos este postre con unas cuantas notas livianas como para morirse de la risa. ¡Ay no! Que se acabó para el 28 y quise... www.enrutados.co, la plataforma más... No paga nada, si esto era en directo estaría embalado. Estoy utilizando el hashtag postre H3N Yo los expiro, los expiro. La parte técnica, la escultura en estos momentos es... Cosmografía es una mirada del paisaje visto... De... no sé... Es un seguimiento, una investigación... Bueno... El momento del solsticio de invierno... El sol... Se busca con... O sea... No, yo creo que ahí... Cortemos. Con esta sección que tanto nos hace reír en nuestro noticiero y todas las curiosidades que pasan detrás de cámaras... Terminamos por hoy nuestro postre de viernes, pero los esperamos este lunes a la hora 13, la hora de las noticias, con lo mejor de la cultura, el arte y el entretenimiento. Buen fin de semana. Gracias.